listo jóvenes vamos a ver la otra clase que tenían pendiente de grabarles yo que habla sobre la reparación de los tejidos entonces para entender el contexto de esta clase tenemos que manejar los conceptos que habíamos repasado nosotros en la clase anterior o más dicho en el módulo anterior cuando hablábamos sobre la inflamación digamos que la inflamación es una respuesta de los tejidos vascularizados frente a un agente ofensor un agente potencialmente peligroso el que más te guste obviamente ese ataque no puede ser eterno, ese ataque tiene que tener algún tipo de resolución algún tipo de desenlace y digamos que en el mejor de los casos el agente ofensor es eliminado entonces sabemos que luego de esa batalla intensa no solamente el agente ofensor es eliminado sino que también nuestros propios tejidos que están involucrados también pueden sufrir daño y entonces luego de eso lo que corresponde es la reparación de este tejido bien entonces nuestros tejidos cuando son lesionados ok puede ser por ejemplo después de la inflamación recordemos que el 100% no se daña ok queda por lo menos algún porcentaje de células que no fueron afectadas y entonces esas células comienzan a proliferar recuerda que lo que discutimos en las clases al principio que las células no se mandan solas las células necesitan obedecer señales que vienen de su medio externo recuerda que si una célula proliferada sola sin control pues eso es algo esto eso es algo malo entonces en este caso la célula está proliferando en respuesta a que hubo lesión celular a que hubo ataque a los tejidos y esa señal de proliferar será en respuesta a los factores del crecimiento los factores del crecimiento entonces ¿qué células van a proliferar luego de que se dio esta inflamación y hay que reparar el tejido? bueno dijimos que las células remanentes que no esto que aún siguen con vida también tenemos que reparar los vasos ok porque acuérdate es como cuando tú vas a hacer una mezcla vas a levantar un muro vas a levantar un anexo o sea tú necesitas aparte conseguir todos los materiales necesitas conseguir una toma de agua para poder hacer la mezcla de cemento etcétera entonces del mismo modo nuestros tejidos cuando van a repararse también requieren aporte sanguíneo extra y ese aporte sanguíneo extra se logra sintetizando nuevos vasos y esos nuevos vasos se sintetizan a partir de los elementos propios del vaso por ejemplo el endotelio músculo liso etcétera y también necesitamos que proliferen los fibroblastos recuerda que el fibroblasto es la célula encargada de la secreción de colágeno ok entonces hay veces que los defectos hay que taparlos así como tú repellarías la rajadura de una pared la repellas con cemento bueno en nuestro caso nuestras cicatrices están hechas esencialmente de tejido fibroso que a su vez está constituido de colágeno y ese colágeno lo secretan los fibroblastos bien habíamos dicho en clases anteriores yo creo que en prácticamente todas que no todas las células de nuestros cuerpos son iguales ok de hecho casi todas son diferentes con distintas funciones con distintos comportamientos biológicos y del mismo modo cada célula cada tejido va a tener su capacidad dada de poder regenerarse por eso es que como siempre les digo no es lo mismo yo agarrarme y cortarme y lesionar mis células del epitelio de mi piel o sea del epidermis no es lo mismo a que sufra lesión mi sfera muscular cardíaca es totalmente distinto ¿por qué? porque ciertas células tienen mayor capacidad de regeneración que otras ok eso está dado ya por nuestra propia biología entonces en ese sentido tenemos varios tipos de tejidos por ejemplo tenemos tejidos lábiles que pueden proliferar mucho el mejor ejemplo de los epitelios o sea tú te cortas por ejemplo tu piel cocinando te limpias tu herida te la curas y al ratito en los días ya tu herida sanó como si nada si es chiquitita ni siquiera te quedará la cicatriz lo mismo te vas a cepillar los dientes con mucha fuerza y te lesiona las encías y tú ni te das cuenta cuando esa encía quedó como si nada de paquete pues porque esos epitelios en esa zona tienen mucha capacidad de regenerarse y todos los epitelios todos los epitelios que revisten tracto gastrointestinal todos los que revisten vía respiratoria urutelo etc todos tienen una altísima capacidad de proliferar igual las células de nuestra médula ósea en este caso las células hematopoyéticas por hematopoyéticas me refiero a las células que son progenitoras de las formas maduras por ejemplo como mencionábamos en la clase anterior cuando nuestro cuerpo estaba en un ataque ponte que por una bacteria yo necesito más soldaditos necesito más neutrófilos que me defiendan contra esa bacteria que es potencialmente peligrosa entonces estos neutrófilos ¿de dónde vienen? bueno vienen de precursores en la médula ósea que cuando mi cuerpo está que te bajo ataque esos precursores comienzan a proliferar y a diferenciarse en neutrófilos maduros altamente capacitados para pago citar entonces estos son ejemplos de tejidos que proliferan con mucha facilidad o sea proliferan mucho tenemos otros tejidos que le damos estables que son tejidos que pueden proliferar pero tienen que que haber un estímulo como tal o sea no se mandan solos o sea por así decirlo tienen una capacidad de proliferación limitada ¿ok? y tenemos los terceros tejidos que se llaman así tejidos permanentes que son los que lamentablemente frente a un ataque pues no tienen la capacidad de proliferar el mejor ejemplo es por ejemplo la neurona ¿ok? la neurona lamentablemente no puede hacer mitosis para reemplazar otra ¿ok? por eso es que los derrames S.B. son enfermedades tan dramáticas porque sabemos que el cerebro que murió lamentablemente pues ya no va a regresar por eso es que eso es tan dramático bien dijimos entonces tenemos los tejidos estables o sea son tejidos que pueden proliferar si hay lesión de por medio por ejemplo el hígado el hígado ponte que tú tienes un paciente alcohólico tan tipo que el men no se toma menos de una botella de cepo por día entonces el hígado de él sufre daño ¿ok? porque ese ese alcohol en exceso eso es es tóxico hacia las células del hígado entonces cada vez que ese señor se baja esa botella de guaro cada vez que ocurre eso parte de sus hepatocitos van a sufrir daño el hígado obviamente no sufre en auto el hígado los hepatocitos sanos remanentes van a comenzar a proliferar para poder tapar ese defecto ¿ok? de hecho se ha demostrado que una persona con mucho daño hepático secundario a abuso de alcohol esta persona le hace una biopsia hoy del hígado y demuestra daño hepático agudo ¿ok? hay evidencia de daño hay estatosis hepática hay inflamación o sea es un hígado que está bien golpeado se ha demostrado que eso lo dice el libro por cierto que esa persona tiene abstinencia o sea no toma alcohol durante un año y al cabo del año el hígado está casi nuevecito ¿ok? el hígado tiene una altísima capacidad de de regenerarse eso es muy particular de él o sea el hígado es muy resistente o sea que esa persona que le hace cirrosia es porque chuleta le dieron batalla al hígado le dieron pelea pero si es curioso que el hígado frente a esos estímulos lesivos cuando tú le das chance los hepatocitos remanes que agarren el público comienzan a proliferar y el hígado queda casi que nuevecito en ese sentido pues la capacidad de regeneración del hígado es extraordinaria pero no quiere decir que otros órganos no puedan hacerlo por ejemplo un riñón pudiera también hacerlo hasta cierto grado no tanto como un hígado pero son órganos que cuando sufren lesión y le da chance de repararse ellos se reparan ok pero solamente cuando hay una lesión de por medio o sea no proliferan porque le da la gana proliferan frente a ese estímulo lesivo el otro tipo de tejido como les dije son los tejidos permanentes que lamentablemente no proliferan o sea que cuando estos tejidos permanentes sufren lesión lamentablemente la lesión pues será para siempre ok no vas a poder recuperar esa unidad que perdiste entonces por eso es que los infartos tanto al corazón como al cerebro son tan dramáticos porque lo que se perdió en ese momento por muerte celular por isquemia ya no se va a poder recuperar ahí más o menos también participa el músculo esquelético pero cuando ustedes revisan ustedes ven que el músculo esquelético tiene una célula satélite que tiene cierta capacidad de regeneración entonces cuando cuando te refieres a literatura el músculo esquelético pues algunos libros lo citan como un tejido permanente otro que es estable bueno esas son áreas que esto hay mucha literatura al respecto pero lamentablemente hoy por hoy tanto la neurona como la arteria muscular cardíaca son tejidos permanentes y por eso es que cuando alguien sufre una lesión de esa área por eso es que es tan dramático porque sabemos por biología como esta neurona permanente sabemos que esa neurona que murió lamentablemente no va a regresar no es que su hermanita neurona va a hacer mitosis y la va a reemplazar ojalá fuera así si fuera así la gente que le dan derrame en el CV pues se recuperarían y hoy por hoy pues lamentablemente aún no estamos en ese nivel quien quita que en el futuro sí pero hoy por hoy lamentablemente no bien cuando un tejido sufre daño ok las células remanentes deben proliferar si es que pueden para poder reemplazar esa población que perdimos ok eso es un concepto básico de esta clase bueno y quien le indica a esa célula que quedó remanente que tiene que proliferar bueno vienen elementos que vienen de los factores de crecimiento y también de la matriz extracelular ok quien produce esos factores de crecimiento bueno células que están ahí presenciando el daño ok células que están ahí presentes al momento del daño y así como hablamos de las cetoquinas estas células secretan moléculas que son factores de crecimiento para poder comenzar la división celular y poder comenzar a reemplazar esas células que hemos perdido como siempre hemos dicho hasta el cansancio que el macrófago es una célula extremadamente versátil tiene muchísimas funciones y como no es como era de esperarse una de esas funciones también va a ser producir factores de crecimiento o sea el macrófago como realizamos en la clase de la inflamación crónica también es un protagonista importante de la reparación del tejido sobre todo el macrófago M2 o mejor dicho el macrófago activado por la vía alternativa en ese proceso de reparación del tejido y de secreción de los factores de crecimiento también participan el epitelio las células entromales que presencian el daño y entonces mandan la señal para que ese daño pueda repararse lo más pronto posible entonces el macrófago vamos a poner un ejemplo para ver si aplica vamos a suponer que tú te cortaste pues te cortaste con un con un cuchillo una cortada de 5 centímetros ok en la piel entonces en tu piel hay células de la epidermis y hay una lámina propia donde hay macrófagos células inflamatorias etcétera entonces los macrófagos los epitelios etcétera que no fueron dañados fueron fueron testigos de lo que ocurrió están en el sitio de ataque entonces esas células remanantes comienzan a secretar factores de crecimiento que hacen que las células que no han sufrido daño comiencen a cambiar su expresión genética para que entren en ciclo celular se comiencen a dividir y entonces puedan hasta cierto punto de ser posible reparar ese defecto en el caso de la piel por supuesto que eso es posible recordemos que es un tejido que es bien lábil bien hay que conocer los conceptos básicos porque acuérdate no todos los tejidos tienen la capacidad por ejemplo los epitelios de regenerarse ojalá fuera así entonces cuando tú esto analizas cómo el tejido sufre daño tienes que tomar en cuenta ciertas variables que te van a determinar a ti si ese tejido se va a poder reparar o no por ejemplo qué tipo de tejido tú estás en ese momento lidiando con y también la severidad de la lesión o sea no es lo mismo que regresando al hígado que el paciente alcohólico no es lo mismo que el tipo tenga un 10% de su hígado lesionado al que tenga un 90% ok no es lo mismo definitivamente obviamente entre mayor sea el daño más difícil va a ser intentar reparar ese hígado o sea no es lo mismo una cortada de 2 centímetros por una profundidad por cierto algo no es lo mismo a tener una cortada de 10 por 10 centímetros jamás es igual entonces depende del tipo de lesión y del órgano afectado bien regresando con la pila de los epitelios dijimos que con ellos no nos preocupa tanto porque conocemos que los epitelios tienen una gran capacidad de de regenerarse ok esta regeneración va hablada por ejemplo por la proliferación de células remanentes y también recordemos que en los epitelios existen células madres que en determinados estímulos u ocasiones pueden comenzar a diferenciarse en células epitelios maduras por ejemplo cuál estímulo mejor que una lesión al tejido ok entonces esas células madres captan que hubo un daño al tejido y entonces comienzan a diferenciarse en células epiteliales maduras perdón que entonces van a favorecer que ese tejido se reemplace entonces eso es una virtud de los epitelios que tienen muchas herramientas para poder regenerarse con respecto a los epitelios es eso ok dijimos que los otros órganos pueden regenerarse hasta cierto punto pero nunca como un epitelio ok siendo la gran excepción el hígado ok recuerden que el hígado tiene esa capacidad anormal de regenerarse siempre y cuando tú le quites o elimines el agente ofensor por ejemplo el riñón él se regenera por hasta cierto punto o sea no es que el tipo queda de paquete no de sitio pero el hígado si le da chance él tiene una capacidad de regeneración excepcional bien dependiendo del tipo de órgano que se ha afectado no siempre la adaptación va a ser regeneración hasta cierto punto por ejemplo tú tienes un paciente que tuvo por ejemplo un tumor del riñón y hubo que operarlo que lo operaron el riñón izquierdo entonces como él perdió un riñón el otro riñón o sea el derecho el que quedó ahí crece ok cambia por hipertrofia cambia por hiperplasia para poder entonces compensar la función renal que se perdió debido a que tenemos un riñón menos ok eso es otro mecanismo de compensación que te puede hacer en estos órganos con capacidad más limitada de regeneración entonces en ese sentido Dios fue sabio al darnos un par de algunos órganos dos riñones dos pulmones dos adrenales etcétera ok son mecanismos que tu cuerpo usa para compensar cuando pierde por X Y o Z motivo algún órgano bien recordemos algo importante la única forma de que yo pueda regenerar un órgano es que quede algo de tejido recital intacto o sea si todo el órgano fue eliminado lamentablemente allí no hay mucho que hacer ok ahí lo único que queda es tapar el defecto ok y el defecto se tapa por medio de una cicatriz por medio de cicatrización recordemos que obviamente si esto aquí todo se daña por ejemplo ponete que este riñón aquí todo se daña y es reemplazado por una cicatriz esa cicatriz no tiene la función del riñón esta cicatriz no filtra no reabsorbe no nada ok entonces si yo reparé el tejido pero perdí la función la cicatrización se da cuando el daño es muy grande ok cuando es muy grande el daño no puede el órgano regenerarse y le toca es cicatrizar recordemos que cuando hablamos de órganos internos preferimos el término fibrosis ok bien hemos dicho que el hígado tiene una alta capacidad de regeneración es anormal y eso es bien curioso porque eso lo sabía la gente desde hace mucho tiempo por ejemplo tú te puedes buscar el mito de Prometeo ok que Prometeo desafió a los dioses porque le permitió a los mortales tener el regalo del fuego que eso era un eso era exclusivo de los dioses tú sabes que en esa mitología griega esto bueno que no es muy distinta a la religión moderna monoteístas esto donde aparentemente la falla más grave es adorar otros dioses o sea eso es más grave que matar que violar más grave eso es adorar otros dioses bueno yo no es que no crean en Dios pero sí tengo ciertos puntos bien claros que no me que no me cuadran de la religión eso es cierto pero jamás diré que soy ateo jamás ok todo esto que yo hablo es demasiado complicado demasiado perfecto para creer que no hay un poder mayor que rige es demasiado complicado o sea esto es demasiado es mucho tiene que haber algo que nos rija que tiene que haber algo que un poder superior que nos rige eso es lo que podríamos decirle Dios o también a veces dicen la palabra que me gusta más un creador hay un creador que hizo todo esto que está por encima de por lo menos mi comprensión por encima de mi imaginación no tiene nada que ver con religión eso ese es mi 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 punto de vista personal bueno la cosa este prometeo agarró y desafió a los dioses y le dio a los humanos a los mortales nos dio el don del fuego obviamente como no hay peor falla que desafiar un Dios los dioses condenaron a prometeo lo amarraron a una roca con unas cadenas le hicieron una incisión en el abdomen específicamente en el hipocondrio derecho y esa incisión expuso el hígado de prometeo entonces aquí no me acuerdo muy bien como es la cosa si no me acuerdo lo será de día o de noche la cosa creo que es de día ok vamos a buscar ahorita lo voy a repasar porque es como a veces como que lo he dicho tantas veces que a veces me enredo y me toca repasar el mito de prometeo entonces el mito dice que durante el día un águila iba a ir allá donde prometeo y se iba a comer el hígado de él y durante la noche el hígado vuelve y le crecía o sea vuelve y se le regeneraba y entonces durante el día vuelve el águila y se come el hígado y durante la noche vuelve y le crece y así por el resto de la eternidad ese fue el castigo de los dioses hacia prometeo obviamente todas estas cosas existen en un sentido figurado ok los griegos en ese momento de alguna manera sabían de la alta capacidad del hígado de regenerarse y de alguna manera se las se las se las ingeniaron para poder plasmarlo en un mito ok entonces lo importante yo resalto con esto es que tú ves lo inteligente que eran esos individuos en ese momento o sea los tipos ya sabían que el hígado se regeneraba y hábilmente lo ilustraron en un mito que pues cuando tú cuando tú lo haces el match con la ciencia es bonito o sea esa gente era muy inteligente entonces parecido a los otros epitelios porque recordemos que los hepatocitos son células epiteliales cuando hay una lesión parcial o sea no total del hígado los hepatocitos remanentes pueden proliferar ok gracias a factores de crecimiento y acitofinas que producen las células de Kupfer recordemos que para variar las Kupfer son macrófagos pero del hígado y el hígado también tiene células madre progenitoras ok cuando digo progenitoras son células madre es un término indistinto que existen aquí en los canales de Herring gracias a estas características perdón el hígado siempre y cuando quede algo remanente el hígado tiene plena capacidad de regenerarse ok eso es súper característico de lo maleable que es el hígado bien no paramos minutos aquí y seguimos gracias Gracias. 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 Listo. Sigamos entonces. Entonces. Fuera de la regeneración como tal. También tenemos el escenario donde el daño es muy grande. Y la regeneración no es suficiente. Ok. Por lo general eso obedece a infecciones o inflamaciones que son muy potentes. O sea que no puedo agarrar mi órgano y llevarlo a su estado original. Entonces no me queda de otra que fabricar un algo que tape el defecto. Ok. No me queda otra que sellar el defecto. Y ese sello se logra gracias a la formación de una cicatriz. Una cicatriz de tejido fibroso. ¿En qué escenario se forma una cicatriz? Bueno, cuando la lesión es grave. Una lesión crónica de mucho tiempo. Y cuando es una lesión que agarra o afecta muchas capas histológicas. O sea, se coge el epitelio, el tejido conectivo. O sea, es una lesión que agarra capas profundas. Cuando eso es así, es difícil, es razonable entender que la regeneración no va a poderse llevar a cabo. ¿Ok? Y obviamente, ¿no? Obviamente, si lesiono células que no se dividen. Por ejemplo, si lesiono... Cuando una persona se infarta. Incluso ustedes lo verán a clase que yo les dejé para estudiar durante su tiempo libre. Cuando alguien se infarta. Asumiendo que no se muere. Va a decir que el infarto fue pequeñito. Eventualmente, ese lugar de isquemia. Esa zona de isquemia. Es reemplazada por una cicatriz de tejido fibroso. ¿Ok? Eventualmente. Porque recordemos que por mucho que no nos guste. En ese sitio. Ahí las células no se pueden dividir. Entonces, esto es lo que ocurre, ¿no? Cuando la lesión es superficial. Es leve. El epitelio se puede regenerar. Y queda casi nuevecito. De paquete. Cero kilómetros. Pero si la lesión es más grave. Entonces atrae. Perdón. Agarra del epitelio. Agarra la lámina propia. Agarra el estroma profundo. El tejido conectivo. A la vez. Eso también atrae más inflamación. Lo que de forma neta. Que traduce. En mayor daño tisular. Entonces ahí ya no se puede regenerar. Con tanta facilidad. El tejido. Y no queda de otra. Que reemplazar. Ese defecto. Con. Una cicatriz. De tejido fibroso. ¿Ok? Entonces. Esa cicatriz. De tejido fibroso. Se forma. En una serie. De pasos. Ordenados. Lo primero. Es que cuando hay la lesión. También. Se lesionan. Los vasos. Entonces. En ese sitio. Van a comenzar. A llegar. Nuestras plaquetas. Ok. Y las plaquetas. Se van a comenzar. A agregar. Y formar. Como una. Unos. Unos. Pegotes. De plaquetas. Se llama. Tapón plaquetario. ¿No? Es un concepto. Que nosotros. En la. En la segunda clase. De trastornos hemodinámicos. La cosa. Es que. Esto. No me gusta. Si obstruye. Pero si. Obstruye. El defecto. Ok. O sea. Que. Deja de sangrar. De hecho. Esa es una explicación. De por qué. Si tú te cortas. Esto. Hacer presión. Eh. Favorece. Al sagrado. El sangrado. Primero. Porque haces presión mecánica. En los vasos. Es como dijera. Vasoconstricción mecánica. Y segundo. Porque. Porque facilitas. La agregación plaquetaria. Entonces. Esas son cosas que. Favorecen. De forma. Mecánica. Ok. Eh. Y también. Esa. Eh. Esa acción. De las plaquetas. Favorece. Que lleguen. Inflamación. A ese sitio. Ok. Recuerda. Que. Las células inflamatorias. Son necesarias. Para poder limpiar. El sitio afectado. O sea. Eliminar células muertas. Eliminar agentes ofensores. Porque la única forma. Que tú comiense. A reparar un tejido. Es que el sitio. Afectado. Este limpio. Si hay bacterias. Siempre se va a traer. Más inflamación. Vas a seguir. Atrayendo. Neutrófilos. Y si sigues atrayendo. Neutrófilos. Esos neutrófilos. Van a seguir. Haciendo lo que mejor hacen. Que es comer. Y destruir. Y entonces. Nunca vas a poder reparar. El tejido. Entonces. Las células inflamatorias. Son importantes. Para eliminar. El agente ofensor. O sea. Lo que me está lesionando. Un inicio. Y entonces. Poder comenzar. A reparar. Yo ese tejido. Acuérdate que también. Pueden ser células muertas. Por ejemplo. La única forma. De comenzar a reparar. Un tejido. Es que el macrófago llegue. Y se coma. Todas. Las células. Muertas. Ok. Es como tu casa. La única forma. Que tú limpias tu casa. Es botando la basura. Ok. De nada te sirve. A ti limpiar. Y agarrar toda la basura. Y crear una esquina. No. No has limpiado nada. Tienes que te guste o no. Botar la basura. Resumen. Para que haya. Una reparación. Eficiente. Del tejido. Para que se forme. Adecuadamente. Una cicatriz. La inflamación. Tiene que ser eficiente. Si la inflamación. Es eficiente. Podemos decir. Que. O el tejido. Va a ser bien difícil. Que se repare. O nunca. Se va a reparar. No. Hablamos de eso. Cuando son inflamaciones. Permanentes. Cosas muy graves. Esas cosas. Crónicas. Autoinmunes. Etcétera. Bien. Luego de eso. Las células remanentes. O sea. Las que no murieron. Comienzan a proliferar. Para poder entonces. Cubrir ese defecto. Y finalmente. Así como. Cuando tú repellas. Perdón. Tú pones. Tú. Tú haces un. Tapas un. Una grieta en la pared. Después tienes que repellarle. Pintarla. Pues para que no se vea. Que está todo repellado. O sea. Si no. Me hiciste un mal trabajo. Si tú llegas aquí. A mi casa. Yo te digo. Hey. Repárame. Esa. 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 Esa pared. Esa pared. Esa pared. Esa. Esa pared. Y pintarlo. Que no se note. Que eso está así. Cuando tú haces eso. Es que yo te pago. Tienes que terminar el trabajo. Entonces. Tu cuerpo también. Agarra la cicatriz esa. Que a veces se pone muy grande. Y agarre. La. La chapistea. Por así decirlo. La pule. Y queda lo más. Eh. No tanto estético. Lo más funcional posible. Bien. Entonces. Hemos dicho. Que el primer paso. Para que se forme la cicatriz. Es. Que exista. Inflamación. La que más te guste. No. Ya sea aguda. O crónica. Dependiendo. Del agente ofensor. De fondo. Ya. Sabemos. Hasta el cansancio. Cómo se forma. La inflamación. Bueno. Ponte. Que el agente ofensor. Fue eliminado. Gracias. A una inflamación. Eficiente. Bueno. Luego de eso. Llegan. Los macrófagos. Pero en este caso. Los macrófagos. Activados. Por la vía alternativa. Mejor conocidos. Como macrófagos. M2. Mira. Aquí está en este cuadrito. Lo que te hace. O el resumen. De algunas cosas. Que hace el macrófago. M2. Es antiinflamatorio. También elimina parásitos. ¿No? Regula. El sistema inmune. Angiogénesis. Remodelación del tejido. Hace muchas cosas. ¿No? Obviamente. Yo estoy leyendo. Las que. Favorecen. La reparación. Del tejido. Muy distinto. A su contraparte. Macrófago. M1. Nada más. Tiene que leer. Este. Está aquí. Este primer acápice. Proinflamatorio. O sea. Este macrófago. Es proinflamatorio. Es un macrófago. Que mata. Que aniquila. Que es un macrófago. Que mata. Patógenos intracelulares. El M1. Totalmente. Está en el M2. El M2. Es un macrófago. Que. Se encarga. De. Reparar el tejido. Una vez. La inflamación. Se terminó. ¿Ok? Entonces. ¿Cómo lo logra? Secretando. Factores de crecimiento. Que hacen. Que las células remanentes. Comiencen. Entonces. A proliferar. Y que podamos. De alguna forma. Reparar. Ese defecto. Bien. Entonces. La inflamación llegó. Y acabó. Con el agente ofensor. Y entonces. El macrófago. M2. Comenzó. A sintetizar. Factores de crecimiento. Esto. Y las células. Involucradas. En el ataque. Las que no murieron. Comienzan. A proliferar. Ok. Entre esas células. Que comienzan. A proliferar. Tenemos por ejemplo. Células epiteliales. Ok. Que. Hasta cierto punto. Tapan la herida. También tenemos obviamente. Células de los vasos. No. Endotelio. Músculo liso. Que van a favorecer. La formación. Del nuevo vaso. En esa área. También requiere. Aporte sanguíneo. Para poder sanar. Adecuadamente. Entonces la formación. De esos vasos. A partir de vasos. Preexistentes. Perdón. Se llama la angiogénesis. Y también. Necesitamos. Que ese sitio. Lleguen. Y proliferen. Los fibroblastos. Para que ellos. Agarren. Y comiencen a secretar. Colágeno. Que ese colágeno. Es el que eventualmente. Va a favorecer. La formación. De la cicatriz fibrosa. Como tal. Entonces. Cuando un tejido. Está tratando. De repararse. Nosotros. Vemos. La clásica. Imagen. De un tejido. De granulación. Ok. Esto es una cosa. Que yo sí. Quiero que usted. Aprenda. Qué es el tejido. De granulación. Es lo que está aquí. El tejido de granulación. Es una mezcla. De. Tejido fibroso. Dado por fibroblastos. Tejido conectivo. También. Ves muchos vasos. Y es mucha inflamación. Cuando tú ves. La combinación. De esas cosas. Que yo te he dicho. En un microscopio. Quiere decir. Que ese tejido. Está tratando. O está. En vías. De repararse. Ok. Eso es una reacción. Propia. De los tejidos. Vitalizados. Ok. El tejido está. Tratando. De alguna forma. Tratando. De repararse. Entonces. Macroscópicamente. Cómo se ve. El tejido de granulación. Bueno. Ahorita. Voy a hacer una foto. Todos ustedes. Lo han visto. Se ve rosadito. Se ve friable. Se ve suave. Ok. Lo tienes acá. Esto aquí. Es el clásico. Tejido. De granulación. Ves. Que se ve granular. Rojo. Rosado. Friable. Se ve como dice la gente. Se ve en carne viva. Una cosa importante. Que tú tienes que saber. Es que esto blanco aquí. Eso no es pus. Ok. Eso es fibrina. La fibrina. Está intentando. Favorecer la coagulación. En ese sitio. La gente. A veces confunde. Que esto es pegajoso. Pones el dedo aquí. Como que se te pega. Ok. Eso es como una especie de cementitos. Que sirve para sellar los defectos. Entonces. A veces la gente cree. Que porque tú tienes esto aquí. Eso está sobre infectado. No. Créeme. Que si eso estuviera sobre infectado. Jamás. El tejido. Se repararía. Ok. Esto. Esto es. Tejido de granulación. Este tejido. Es el que te indica. Que tu cuerpo. Está tratando. De regenerarse. Y de reparar el defecto. Entonces. Si agarramos. Este tejido de granulación. Lo cortamos. Y lo vemos en el microscopio. Vas a ver. Estos. Estas fracciones concéntricas. Estos son vasitos. Ok. Vas a ver una proliferación. De vasos sanguíneos. En el fondo ves que hay mucha. Inflamación. Mixta. Ok. Hay neutrófilos. Hay mononucleares. Hay diocitos. Hay mucho tipo de células. Y el fondo se ve rosado. Porque hay mucho tejido fibroso. Acompañado de su respectivo. Fibroblastos. Entonces. Esa mezcla. De. Vasos sanguíneos. De. Inflamación. Mixta. Obviamente con neutrófilos. Y también. Con tejido fibroso y fibroblastos. Esa mezcla. Es lo que nosotros. Desde el punto de vista patológico. Le llamamos. Tejido de granulación. Y eso quiere decir. Que el tejido afectado. Lesionado. Está tratando de repararse. Ok. Digamos. Bien. La función. Del tejido de granulación. Es permitir. Que los fibroblastos. Tengan un lugar adecuado. Para poder. Secretar. Todo su colágeno. Y que esa cicatriz. Pegue. Por ejemplo. El mismo ejemplo. De la. De la. De la raja en la pared. O sea. Tú sabes muy bien. Tú puedes comprar un saco de cemento. Dale. Y tira el cemento. Así en polvo a la pared. Eso no repara. Ok. Eh. No es que. Cien por ciento. Accurate. Pero es para que veas. Como la analogía. O sea. No es que el colágeno. Solito. Te va a tapar el defecto. El colágeno. Requiere. Los vasitos sanguíneos. El colágeno. Requiere. La presencia. De inflamación. Dispersa. Para poder. Que pegue bien. Del mismo modo. Que tú requieres. Una mezcla de cemento. Con agua. Con arena. Con piedras. Para poder. Tener. Una mezcla. Que te sirva. Para sellar. El defecto. Entonces. Esas condiciones. Ideales. Las provee. La formación. Del tejido. De granulación. Ok. Eventualmente. En ese tejido. De granulación. Los fibroblastos. Van a comenzar. A secretar. Mucho colágeno. Ok. Y eso va a pegar. Ok. Se va a comenzar. A formar. Una cicatriz fibrosa. Que es estable. Y que. Sella. El defecto. Obviamente. No es lo mismo. Sella. Un defecto. De. Medio centímetro. A sellar. Un defecto. De diez centímetros. O más. Entonces. De forma. Lógica. Entre más grande. La lesión. Perdón. Más. Va a demorar. El proceso. De. Cicatrización. Por un tema. Lógico. Entonces. En este sentido. En la piel. Que es curioso. Tenemos. Dos formas. De reparación. La reparación. Por primera intención. O intención primaria. Es. La ideal. Ok. Es cuando el daño. Es mínimo. Y los bordes. Quedan bien aproximados. Y el tejido. Se puede reparar. Bien rápido. Súper rápido. Ok. Eso es por ejemplo. Lo que ocurre. En una incisión quirúrgica. O sea. La incisión quirúrgica. Está hecha. Con una técnica. Que permita. La reparación. Del tejido. Lo más rápido posible. Ok. Entonces. Ustedes. Que son quirúrgicos. Operan. Eventualmente. Si les interesa. Entonces. Que tú no puedes llegar. Y hacer. Y hacer una. No. 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 Nunca va a sanar eso. Si reparaste lo que fuiste a hacer. Pero terminaste haciendo más daño. Entonces. No funciona así. O sea. La idea. Una incisión limpia. Es. Que te permita trabajar. Y que en un segundo tiempo. Se pueda reparar. Ese tejido. Lo más rápido posible. posible. Y la reparación. Por intención secundaria. Obviamente. Es para lesiones. Más grandes. Ok. Una quemadura. Por ejemplo. Muy grande. Que aquí. Definitivamente. Si vamos a requerir. El depósito. De tejido fibroso. Para poder reparar. Bien. Entonces. Más bonito. Lo que ocurre. Esto aquí. Tú tienes una piel. Ok. Clásico epidermis. Y ves aquí. El tejido conectivo. De la dermis. Sabes. Que hay muchos. Haces bien rojitos. O sea. Eso es colágeno. Ok. Esta piel está. Llena. De colágeno. Y esos fenómenos. Ocurren. Cuando el daño. Es muy grande. Cuando el daño. Es muy grande. No queda de otra. Que depositar. Colágeno. En exceso. Para poder. Sellar. El defecto. Eso ocurre. Cuando una lesión. Es muy grande. Que no podemos reparar. El tejido. Por primera intención. Y toca rellenar. Con colágeno. Por así decirlo. Bien. Hemos mencionado. Que un proceso. Fundamental. Importante. Vital. Para que el tejido. Se pueda reparar. Es que el tejido. Tenga. Aporte. Sanguíneo. Por eso. Es que. Además. Está decirte a ti. Que un tejido. Sin aporte. Sanguíneo. Nunca se va a poder reparar. O sea. El aporte. Sanguíneo. Es fundamental. La sangre. Trae. Células. La sangre. Es el vehículo. De todos. Los elementos. Que tu cuerpo. Necesita. Para poder funcionar. Adecuadamente. O sea. Sin ese vehículo. Es por el gusto. Ok. Es por el gusto. Entonces. Cuando. Hay. Tejido lesionado. Vamos a necesitar. Mayor aporte. Sanguíneo. Bueno. Y cómo conseguimos. Nosotros. Mayor aporte. Sanguíneo. Bueno. No. Fabricando. Nuevos vasos. Y este proceso. Se llama. Angiogénesis. Que es la formación. De nuevos vasos. A partir. De vasos. Preexistentes. Bien. Sin esto. Jamás. Pudiéramos reparar. El tejido. Entonces. Es fundamental. La angiogénesis. Para poder reparar. Un tejido. Que ha sido lesionado. Y lo importante. Que yo creo. Que se los mencioné. Cuando hay. Esquemia larga data. Por ejemplo. Voy a decir yo. Bueno. No voy a decir yo. Porque no quiero que me pase eso. Es un paciente. Que. Tiene. Una obstrucción parcial. De una arteria coronaria. Parcial. No es total. Entonces. El paciente tiene mucho tiempo. Con esa obstrucción parcial. Bueno. Al cabo de los años. Si. Las condiciones. Así lo permiten. Las otras arterias no obstruidas. Pueden comenzar a proliferar. Y comienzan a irrigar esa área. Que está afectada. Por la obstrucción. Cosa que. Si el día de mañana. Dios no quiera. Esa arteria. Termina de obstruirse. El daño es mínimo. Porque. Esa zona del corazón. Va a tener. Aporte sanguíneo. Que le van a proveer. Ramas. Colaterales. Ok. Entonces. Una persona. Con una obstrucción. De algún vaso. Si tuvo. El chance. Y la oportunidad suficiente. De desarrollar colaterales. Eso. Puede. Prevenir. Que su. Que su tejido. Muera por isquemia. El desarrollo. De circulación colateral. Ok. Ve lo importante. Que es esto. Bien. Una reflexión importante. Y completamente. Válida. Aquí. Es lo mismo. Por ejemplo. Yo tengo aquí al frente. Un edificio. Que están construyendo. El agua. Para construir. Es fundamental. El agua. Ok. El agua. El agua es fundamental. Para todo. Pero para construir también. El agua. Es fundamental. Para poder hacer la mezcla. De concreto. Ya te digo. Tú te puedes comprar. El cemento. De mejor calidad. Piedra. Arena. Pero sin agua. No vas a poder levantar. Ni siquiera un muro. De 30 centímetros. No vas a poder. No sirve. Necesitas el agua. Esto aplica también. Para los tumores. Los tumores crecen. Porque las células del tumor. Proliferan. Ok. Pero para que proliferen. En el mismo sentido. Que vemos en esta clase. La proliferación. Siempre va a requerir. Aporte sanguíneo. Entonces. En este sentido. Los tumores. También son inteligentes. Pareciera que los tumores. Pensaran. Y los tumores. Lo que hacen. Para poder crecer. Es poder. Generarse. Sus propios. Vasos. Sanguíneos. Ok. Y entonces. Eso le permite. Crecer al tumor. Más allá. De sus límites. Originales. No sé si en esta. En alguna clase. Yo les menciono. Que la célula. Que tú puedes tener. Puede ser la célula. Más maligna. Que tú quieras. Una célula. Como la célula. Gela. Una célula. Una célula. Con una capacidad. Esto. Irreal. De proliferar. Una cuestión. Biológicamente. Inaceptable. O sea. Aberrante. La célula. Puede tener. Toda la capacidad. Que tú quieras. Pero sin aporte sanguíneo. El tumor. No crece. Ok. Esa es la conclusión. Sin aporte sanguíneo. La célula. La más maligna. La peor. Peor. Lo peor. Que se te ocurra. Pero sin aporte sanguíneo. Esa celulita. Puede revolcarse. En el pido. Si quiere. No va a crecer. Entonces. Como veremos. En el último módulo. Enoplasia. Para que una célula. Prolifere. En esta ocasión. Una célula. Tumoral. Que un tumor. Crezca. Necesitas. Aporte sanguíneo. Por eso. Es que es un área. De constante investigación. Por ejemplo. Un tratamiento. Para. Para un tumor. Es. Evitar. Que tenga. Aporte sanguíneo. Sin aporte sanguíneo. El tumor. No va a crecer. Eso. Eso. Es una potencial. Esto. Idea. De cómo tratar. Un tumor. Frustando. Su crecimiento. Ok. Es importante. Conocer. El comportamiento. Biológico. Estas cosas. Para poder. Esto. Potencialmente. Tratarlas. En el futuro. Bien. Como ocurre. La angiogénesis. Ok. Ocurre. En varios. Eventos. Secuenciales. En orden. Ok. Primero. El vasito. Involucrado. Tiene que dilatarse. Y eso. Lo logra. Gracias al óxido. Nítrico. Nosotros. Hemos mencionado. En las clases anteriores. Que también. Puede funcionar. Como un radical libre. En este caso. Una especie. Reactiva. De nitrógeno. Pero yo no sé. Si usted lo dio. En fisiología. O en pharma. El óxido. Nítrico. Ok. Entonces. También. Va a haber. Un aumento. De la. Permeabilidad. Vascular. Gracias. A este. Ok. A este factor. De crecimiento. Vascular. Endotelial. Ok. Entonces. Los vasos. Con angiogénesis. Se dilatan. Y van a tener. Mayor. Permeabilidad. Entre sus. Espacios. Interendoteliales. Bien. Recuerda. Tu clase. Histología. Que. Los vasos. Ok. Que en este diagrama. Está ilustrado. Por este. Azulito. Bueno. Los pericitos. Se comienzan. A separar. Y entonces. La membrana. Basal. También. Se separa. Y de aquí. Surge como un. Como un retoñito. Ok. Como cuando tú. Pones unos porotitos. En algodoncito. En tu casa. Y ves que le sale una. Le sale una. Reisita. Al porotito. Bueno. Del mismo modo. A través de este espacio. Que generó el pericito. Y la membrana basal. Surge un retoñito. De endotelio. Ok. Como si fuera una ramita. De endotelio. Entonces. Luego de eso. A este sitio. Van a comenzar a llegar. Más y más. Células endoteliales. Ok. Entonces. Estas células endoteliales. Van a comenzar. A proliferar. Ok. Y esa proliferación. Van. Así como si fuera un arbolito. Van a comenzar. Entonces. A sintetizar. Un nuevo vaso. Sanguíneo. Ok. Ese nuevo vaso. Sanguíneo. También tiene que remodelarse. A él. También se le reclutan. Fericitos. Que lo van a revestir. Y si son vasos. Más grandes. También se le da su aporte. De. De músculo liso. ¿No? Usted sabe que. Sobre todo. En el caso de las arterias. Ok. Eventualmente. Todos los elementos. Que forman un vasito. Se van. A. Encontrar. En este nuevo vaso. Formado por. Angiogénesis. Y ya después. Por así ha sido. Se repea este nuevo vaso. Ya no proliferan más. Porque ya está hecho. Y vuelve. Y se deposita. La membrana basal. Y ves. Como tienes aquí. Un vaso. Formado. Nuevecito. De paquete. O sea. No es que esto ocurra. Una huella a la vez. O sea. Muchos vasos. Comenzan a generarse. Y esto crea. La red necesaria. Para que el tejido. Se pueda entonces. Reparar. Bien. Todo lo que prolifera. Tiene que proliferar. En función. De un estímulo. Recordemos. Que los estímulos. Lo provee. Los factores de crecimiento. Obviamente los estímulos. Para proliferar. En el caso del endotelio. No es la excepción. Aquí tenemos. Un montón. De factores de crecimiento. Que favorecen. Y le indican. A los vasos. Presistentes. Que tienen. Que proliferar. Obviamente tenemos. El factor de crecimiento. Vascular endotelial. Que favorece. La migración. Y proliferación. Del endotelio. También tenemos. El factor de crecimiento. Fibroblástico. También favorece. La proliferación. Del endotelio. Y tenemos esto acá. Que son. El factor de crecimiento. Delivado de plaquetas. Este es. Que es el factor de crecimiento. De transformante beta. Que favorecen. El depósito. De tejido conectivo. En ese vaso. No formado. Que tienen. Muchas funciones. Luego. Vamos a hablar. Bastante. De este transformante beta. Porque es. Una citoquina. También participa. Como citoquina. Pero la citoquina. Antiinflamatoria. Por excelencia. Que favorece. La reparación. De el tejido. Ok. Es una citoquina. Esto. Que. Eh. Contrario. A la inflamación. Es una citoquina. Que favorece. La reparación. De. El tejido. Y también. Tenemos metaloproteinasa. De la matriz. Extracelular. Que son enzimas. Que remodelan. La matriz. Extracelular. Y por así decirlo. Van repellando. Nuestro vasito. Formado nuevo. De manera. Que sea un vaso. Totalmente. Totalmente. Esto. Capacitado. Para realizar su función. Bien. Entonces. Resulta. Que tenemos ya. Nuestro tejido. Con. De granulación. Con. Sus vasitos. Entonces. Ya solo resta. Depositar. El colágeno. Ok. Entonces. El colágeno. Esencialmente. Es depositado. Por los fibrolastos. Y también. Esto. Tenemos. Otras proteínas. De la matriz. Extracelular. Que secretan otras proteínas. Como elastina. Etcétera. Que sirven. Para estabilizar. Esa cicatriz. Entonces. ¿Cómo ocurre esto? Bueno. Lo mismo de siempre. Hay mediadores. Que favorecen. Ese depósito. De los componentes. De la cicatriz fibrosa. Citoquinas. Y factores de crecimiento. No es sorpresa. El mayor. Esto. Aportador. De esto. Es el macrófago. M2. No es sorpresa. Para nadie. Bien. Entonces. Tenemos la herida. Y tenemos ya. El sitio. Es el ideal. Para que. Los fibroblastos. Puedan comenzar. A depositar. Su colágeno. Entonces. El fibroblasto. Llega. Y entonces. Se aproxima. Por. Las esquinas. De la herida. Ok. Ahí comienza. El colágeno. Entonces. Algunos fibroblastos. Se van a diferenciar. En miofibroblastos. Los miofibroblastos. Contienen. Filamentos. De. Actina. Tienen actina. Músculo liso. También. Y tienen capacidad. De contraerse. Entonces. La función del miofibroblasto. Es agarrar. Los extremos. De la herida. Y poco a poco. Irlos. Aproximando. Lo que logra. Eso. Es. Reducir. El tamaño. Del defecto. Es un fenómeno. Bastante. Similar. Homólogo. De lo que tú haces. Cuando tú. Suturas. Una herida. Ok. Cuando tú. Suturas. Una herida. Tú. Aproxima. Los extremos. Para que. El tamaño. De la herida. Disminuya. Obviamente. Con una herida. Más chiquita. Más pequeña. Es más fácil. Repararla. Ok. Si tú. Una herida. Eso se va a demorar. Y el proceso. De reparación. De cicatrización. Va a ser. Completamente. Tórpido. Ok. Pero cuando tú. Aproxima. Los extremos. Tú. Disminuyes. El tamaño. De la herida. Y eso. Favorece. Una cicatrización. Mucho. Más. Eficiente. Eso. Tú lo haces. De forma. Artificial. Esencial. Pero. De forma biológica. Tu cuerpo. Agarra. Los. Cierran. La herida. Aproximan. Los. Extremos. Y eso. Es. Un sitio ideal. Para que se pueda depoyar colágeno. De forma. Bien activa. Ok. Si le decía. Granotota. Pues será muy difícil. Será muy difícil. Hacer esto. Entonces. Esto. Por ejemplo. La aproximación. De los extremos de la herida. Bien. Vamos a tomar unos dos minutos aquí. Ya ha sido. Ya ha. Ud. Argentina. No. lackir. Muchas gracias. Henrikes. Economica. Oh. Espera. Nad peut. Fisher. Software. Gracias. 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 Mira, aquí viene la parte que les quería decir yo, porque en esta, será en este caso es otra, no es esta misma, ¿no? Hemos mencionado bastante sobre el factor de crecimiento transformante beta. Y como dice aquí, este factor de crecimiento es el más importante al momento de la reparación de los tejidos. ¿Por qué? Porque él favorece la síntesis y el depósito de todas estas proteínas del tejido conectivo que sirven para formar la cicatriz. Por supuesto, ¿no? Por excelencia, el colágeno. ¿Quién secreta este factor de crecimiento transformante beta? Principalmente los macrófagos M2, que es el que está aquí en verdecito, ¿ves? Tissue repair. Pero también los secretan las células que participan en la formación del tejido de granulación. Entonces, este factor de crecimiento estimula muchas cosas. Favorece que lleguen fibroblastos, que secreten más colágeno, que secreten otras proteínas de la materia extracelular como la fibronectina. La fibronectina es una glucoproteína multiadhesiva. Y también, recordemos que tenemos las metaloproteínas de la materia extracelular, que lo que hacen es degradar elementos de la materia extracelular, o sea, destruyen. Bueno, el factor de transformante beta las inhibe para que, pues, no destruyan materia extracelular y que el efecto que se pueda lograr sea la reparación de el tejido. ¿Ok? Bien. Hasta este punto parece que el factor transformante beta es bueno, es fabuloso. Pero, ¿cuál es el problema? Recordemos que el depósito en exceso de tejido fibroso no siempre es bueno. Porque cuando yo depósito tejido fibroso, yo estoy reemplazando mi tejido original. Yo lo estoy reemplazando por un tejido que sí tapa el defecto, pero no es funcional. Entonces, en esos procesos crónicos inflamatorios, esa inflamación es tan importante. El órgano afectado, si no se controla la inflamación, con el tiempo va a ser reemplazado por tejido fibroso, o sea, se va a fibrosar y va a perder su función. Entonces, esto es algo deleterio. ¿Ok? Entonces, también el factor beta, transformante beta, también tiene propiedades antiinflamatorias. Evita que proliferen los linfocitos, por ejemplo. Entonces, todo esto trabaja en conjunto para que se dé el escenario ideal para que se forme una cicatriz fibrosa. ¿Ok? Esta cicatriz fibrosa, con el tiempo, se convierte en un tejido no vascularizado. ¿Ok? O sea, un tejido avascular. Y en ese momento, cuando se concluye la remodelación, ya es una cicatriz funcional que efectivamente tapó el defecto y ya. ¿Ok? Ya, concluimos entonces este, este paso, ¿no? Claro, es importante que la cicatriz se remodele, porque si la cicatriz es muy grande, si tiene demasiado tejido, la cicatriz se puede romper. ¿Ok? No es un, no es el muro más grande, el más eficiente, sino el muro mejor hecho. ¿Ok? Entonces, la remodelación de esa cicatriz aumenta su fuerza, aumenta su resistencia, la contrae, aumentan la resistencia del colágeno, o sea, hacen que la cicatriz sea mucho más eficiente. De más está decirles que entre mayor sea la eficiencia de esa cicatriz, más rápido se debe formar. O dicho de otras palabras, usando ejemplos que es más fácil, una cicatriz bien suturada va a sanar mucho mejor, va a tener una cicatriz mucho más eficiente que una herida abierta, ¿ok? Una herida grande de bordes no aproximados. Entonces, es importante la suturación adecuada de la piel con bordes bien aproximados para que la herida sane en su totalidad. O sea, si esto se hace evidentemente, en tres meses tú quedas como nuevo esa herida. ¿Ok? Entonces, es importante también que la cicatriz se remodele. Bien, esa remodelación se logra gracias a enzimas, como la metaloproteinasa de matriz. O sea, no es que esto es una enzima per se, esto es un grupo de enzimas. Entre las cales, por ejemplo, tenemos las colagenasas, que degradan el exceso de colágeno, ¿ok? Y hacen que la cicatriz quede, por así decirlo, bien repellada, ¿ok? Entonces, tenemos que tener un balance entre las metaloproteinazas y los inhibidores de estas metaloproteinazas. De forma que la cicatriz que se generó sea de tamaño adecuado con las características adecuadas y que tenga la mayor fuerza posible. Bien, como nosotros vemos morfológicamente una cicatriz, ¿ok? La cicatriz está constituida de fibroblastos fusiformes de bastantes colágenos y depende del tejido que estés estudiando, puede tener tejido conectivo, tejido reticular. Por ejemplo, esto que está acá es una muestra o esto es tejido de la cavidad oral. Como yo lo sé, por el tipo de epitelio, un epitelio escamoso estratificado, no queratinizante. Y por acá tú ves las glándulas, en este caso son glándulas mucosas, ¿ok? Ubicados en la sumucosa del tejido. Entonces, todo esto que está acá rosado, todo eso es una cicatriz. ¿Ves? Que es mucho tejido conectivo, se ve rosado, con fibroblastos y es colágeno bien denso, ¿ok? Ves que aquí no hay glándulas mucosas, ¿ok? Porque eso no se pudo regenerar. Lo más que se pudo hacer es reemplazar todo el tejido con ese colágeno que sella el defecto. Cuando tú quieres evaluar esto, tú puedes usar tinciones que resalten el colágeno. Como el tricómico de mazón, que te lo tiñe de azul. También tienes tinciones elásticas, como el verjoes, que te resalta el tejido elástico. Y así también tienes tinciones para fibras reticulares. Por ejemplo, este azul que está acá, esto es un mazón. El mazón que tiñe el tejido conectivo, el colágeno en general, de azul y los epitelios de rojo. Mientras que, por ejemplo, tienes esta tinción elástica que te tienen las fibras elásticas de negro, ¿ok? Bien. Todo esto que hemos discutido te ejemplifican a ti como un tejido se repara en condiciones ideales. Pero no siempre es así. Hay elementos que no permiten que una herida sane de forma adecuada. O sea, que no permiten la reparación del tejido. Por ejemplo, si yo me corto, me sutura la herida y yo me la paso rascándome la herida. O sea, yo estoy, cada vez que me rasco la herida, yo hago tracción mecánica de esa herida. Y eso va a evitar que la herida sane adecuadamente, ¿ok? Es un ejemplo clásico mecánico. Si yo me estoy molestando la herida cada ratito, jamás la herida va a poder sanar adecuadamente. Por ejemplo, también puedo tener infecciones. Si yo no corrijo la infección de fondo, tampoco voy a corregir la inflamación. Y si no corrijo la inflamación, siempre se va a generar mayor cantidad de daño tisular. Entonces, para que una herida sane adecuadamente, el tejido tiene que estar limpio, ¿ok? No puede estar infectado. El paciente diabético también va a tener, por una serie enorme de causas, dificultad para reparar el tejido. La más lógica es que el paciente diabético va a tener enfermedad de los vasos. Los grandes y los pequeños. Los vasos enfermos no pueden llevar adecuadamente la inflamación a los sitios adecuados. Entonces, esta vasculopatía favorece que el paciente diabético tenga mucha dificultad para reparar sus heridas. Entre otras cosas que, pues, no voy a entrar en la talla ahorita porque son muchas. Obviamente, también un paciente desnutrido va a tener dificultad para sintetizar el colágeno. Del punto de vista farmacológico, los corticoides son medicamentos que tienen muchos beneficios. Pero los corticoides no son inocuos, ¿ok? Sobre todo los exógenos. ¿Qué pasa? El corticoide, ¿por qué esto? ¿Por qué el corticoide inhibe la cicatrización adecuada? Porque él te inhibe el factor de crecimiento transformante beta. O sea, que todo lo que hemos discutido nosotros, el corticoide en dosis elevadas te lo tumba, ¿ok? Eso es un factor, un efecto adverso del corticoide. Obviamente, el factor mecánico, te lo dije yo. Si yo me agarro y me molesto, la herida jamás va a sanar. Obviamente, el tipo de lesión y qué tan grande es la herida también influye en este punto. ¿Ven? Esto que está aquí, por ejemplo, es otra cavidad toral. Y ves que aquí tienes una erosión del epitelio. Pero no es una erosión como tal. Esta erosión del epitelio tiene mucho glucosito, mucho vaso y mucho tejido fibroso. Esto que está aquí es un clásico tejido de granulación. Que por lo general es secundario a la ulceración del tejido. O sea, este epitelio aquí, perdón, este tejido, tejido, está tratando de repararse, ¿no? Secundario, qué sé yo, una ulcerastosa, por ejemplo, puede ser. Pero recuerda, esto nunca va a sanar si, por ejemplo, tú tienes ahí bichos creciendo. Si tienes microorganismos ahí creciendo, jamás va a reparar. Si cada vez que se repara hay deficiencia de la herida, tampoco va a reparar, ¿ok? Y así nos vamos nosotros. Bien. Hay otros escenarios donde puede haber demasiada cicatrización. Por ejemplo, puedes tener una cicatriz hipertrófica, que es donde se secreta demasiado colágeno, ¿ok? Y la cicatriz entonces se ve elevada. La cicatriz hipertrófica se ve cuando la herida es muy grande. Por ejemplo, una herida de la piel que agarra el pano profundo. Epitelio, dermis, tejido subcutáneo. Allí es esperado la cicatrización excesiva. Otra que usted conoce también es los famosos queloides. Los queloides son, por alguna razón, más comunes en las personas de raza negra. ¿Y qué ocurre con el queloide? En el queloide, la cicatriz se extiende más allá de sus límites originales. O sea, son cicatrices que crecen más allá de lo que deben. Bien, sí, no tiene ningún tipo de connotación tumoral un queloide. Un queloide no es un tumor. Un queloide es una cicatriz con un exceso de colágeno que crece mucho. Su desventaja o lo que le aqué al paciente es la parte estética. Ya, solamente eso. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú operas un queloide, vuelve y genera otra herida. Y es probable que ahí vuelve y crezca otro queloide. Entonces, los queloides son, o sea, son obstinados. Los queloides vuelven y regresan, vuelven y regresan. ¿Ok? Entonces, esta es una desventaja de los queloides. Son, esto, son necios los queloides, por así decirlo. Y bueno, hay veces cuando hay, por ejemplo, quemaduras que agarran mucho tejido. ¿Ok? El tejido que sana después es muy contraído. Y entonces, los palientes grandes quemados quedan con mucha contractura que compromete el movimiento de las articulaciones. Ahí es necesario terapia, etcétera. El paliente sufre bastante. Bien. Lo otro que puede ocurrir es que el órgano se desfibrose, órganos internos, cuando hay exceso de depósito de colágeno. Por lo general, la fibrosis obedece a una lesión que es necia, que es persistente. ¿Ok? El mejor ejemplo de esto ocurre frente a una lesión autoinmuno. Eventualmente, hay un ciclo tan largo de reparación, daño, reparación, daño, reparación, daño, que el órgano queda inevitablemente reemplazado por pura fibrosis. Además, está decir que ese órgano reemplazado por fibrosis no va a tener la función que tuvo su órgano original. Entonces, el órgano con fibrosis, como por ejemplo una cirrosis, queda ese órgano inhabilitado. ¿Ok? Y eso ocurre gracias a una mediación inadecuada del factor de crecimiento transformante en beta. O sea, eso es malo. Bien. Con eso termino ya. Y bueno, si tienen preguntas, dudas, cuando dan la clase, pues siempre son libres de preguntar. Entonces, gracias y que estén bien. Chao.